Quiero llevar el néctar, suave y terso, hasta la alcoba donde estás dormida, para entregarlo en canto, prosa o verso, como única ofrenda de mi vida. Quiero llevar el néctar, suave y terso, hasta la alcoba donde estás dormida, para entregarlo en canto, prosa o verso, como única ofrenda de mi vida. Escribiré tu nombre con el tinte de las rosas, lo llevaré grabado en alma y corazón, y con mi sangre lavaré las cosas, que ofendan tu existencia y mi pasión. Escribiré tu nombre con el tinte de las rosas, lo llevaré grabado en alma y corazón, y con mi sangre lavaré las cosas, que ofendan tu existencia y mi pasión.